Estamos muy mal, lo estamos pasando mal. Pues sí que yo quiero que me manden hoy a mi país, porque yo cogí ese vuelo, yo hice eso por un mes. Angustiados por la cancelación de sus vuelos, decenas de pasajeros como Hortensia Castro esperaban todavía este viernes en el Aeropuerto Internacional de Miami una respuesta de sus aerolíneas para llegar a su destino. Cientos de pasajeros quedaron a la deriva por el paso de una tormenta que provocó desde el jueves la cancelación de al menos 25 vuelos y el retraso de otros 17 en el sur de la Florida como en el que se trasladaba Hortensia, proveniente desde España hacia República Dominicana a donde viaja para reunirse con su hermano enfermo de cáncer. Llegamos aquí que nos dijeron que ya se había ido el vuelo, ¿sabes? Yo no sé si mi hermano se ha muerto o no, se ha muerto. Los fuertes vientos con lluvia que afectó también a otros estados del país provocó en uno de los fines de semana además tráfico aéreo la cancelación de 1.070 vuelos en total en todos los Estados Unidos según datos de la compañía Fleetware. Sin embargo, la tormenta no merma los deseos de quienes acostumbran a viajar en estas fechas. El portavoz del aeropuerto de Miami informó que solo en el sur de la Florida se esperan que lleguen 2.4 millones de pasajeros hasta el 6 de enero es decir, 2% más en comparación al año pasado. Los días más ocupados aquí en el aeropuerto son el viernes, sábado y domingo de este fin de semana y obviamente el fin de semana después del día de Año Nuevo. Durante estas festividades se espera la movilización de más de 150.000 personas al día por el principal terminal aéreo de Miami. Por ello, sus autoridades instan al público a verificar con anticipación si su vuelo ha sido cancelado o no, tanto en la página web de la aerolínea como en la del propio aeropuerto. En Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.